Gracias, en los estudios televidentes, ya hable como habla la televisión digital a esta hora, el comisionado Adonay Hernández. Él es el director noroccidental de la Policía de Investigación de la DPI. Comisionado, ¿hay evidencias contundentes, pruebas que involucran a estos miembros de la Policía Nacional Preventiva en la muerte de un joven acá en la Costa Norte? Buenos días, la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones ha realizado diferentes procedimientos, diligenciamientos investigativos que nos han permitido con el acompañamiento del Ministerio Público y el direccionamiento de poder recolectar indicios, poderlos incorporar al expediente investigativo estructurado y ponerlos a disposición del Ministerio Público para que evalúe la evidencia y esta a su vez se ha sometido al proceso de evaluación del juez competente y sean ellos los que valoren todos los indicios que hemos incorporado en este expediente investigativo. Comisionado Hernández, aparentemente, aparte de los cuatro, hay otros miembros más de la Policía vinculados que aún no han sido capturados. En este momento, el diligenciamiento que hemos realizado, hemos podido individualizar a estas cuatro personas en el desarrollo del proceso, puede ser de que hayan más o simplemente sean ellos los sometidos al proceso judicial. ¿Qué decirte es comisionado que esto se debe, se genera a raíz de una venganza, de un supuesto enfrentamiento que hubo en el sector de cofradía con miembros de la Policía Nacional y que ahí murió un policía? Y estos aparentemente actuaron influenciados, no se sabe por quién. Bueno, debemos de ser transparentes en este caso y hasta el momento no hemos encontrado ese antecedente. Si lo hubiere, en su momento va a ser incorporado al expediente investigativo. ¿Estos van a ser remitidos a los juzgados en el transcurso de este día? En el transcurso de este día son puestas a la orden del Ministerio Público y esta a su vez al juez competente para que pueda valorar todos los indicios y la evidencia que se ha incorporado en el expediente investigativo. ¿De haber otros involucrados con evidencia, obviamente, serán detenidos? Así es, recuerde que está bajo la tutela ahora del Ministerio Público y del operador de justicia que imparte quién determinará si en el momento del desarrollo del proceso del juicio se puede identificar a otro elemento o otras personas que hubiesen participado en este hecho. Concluyo con usted, comisionado Hernández. Esto pone en la opinión pública a la Policía Nacional o a la DPI que no está para encubrir personas que cometan hechos ilícitos dentro de la misma policía. Nosotros como funcionarios policiales debemos de ser esclavos únicamente de la ley y de nada más objetivos transparentes en nuestras actuaciones y limitados en la tolerancia a acciones que vayan a transgredir, acciones que linden con acciones delictivas por parte de funcionarios de nuestra institución. Así es que nosotros únicamente somos esclavos de la ley para poder desarrollar estas capacidades y estamos demostrando que estamos haciendo las cosas de forma transparente. ¿No están para ocultar a nadie? No estamos para encubrir, para ocultar a nadie. ¿Y esto es para que la sociedad cree en la policía, para que siga creyendo en la policía hondureña y especialmente en la DPI? Así es pues, es el mensaje que también estamos dando a la comunidad en general, a todas las autoridades que nosotros estamos para poder diligenciar objetivamente todo aquel caso que se nos ponga a disposición y sean nuestros equipos de trabajo los que realicen el diferente diligenciamiento y estipulación de los expedientes investigativos. Bueno, muchas gracias comisionado Adonay Hernández, él es el jefe noroccidental de la dirección policial de investigación del DPI. Compañeros en los estudios, con la captura de estos cuatro miembros, dice que no están para apañarse envergüenzadas, no están esclavos solo de la ley. Ha dicho entre otras cosas el director de la DPI en el norte del país sobre esta captura de estos cuatro involucrados en la muerte de un joven en el sector de cofradía. Convicto Carranza, el niño, presencia informativa y noticiosa. En los estudios, abogado Pablo Geraldo, Matamoros, trajo en Tegucigalpa.